Así es, muchas gracias compañeros Pueblo Andorilla y ponga mucha atención si usted posee un transporte de servicios de pasajeros con vidrios polarizados. Y es que me acompaña el Coronel Lobo, quien nos va a dar un poco más de esta noticia tan importante. Coméntenos un poco en qué va a consistir. Sí, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hacer de conocimiento a todo el dueño de transporte público que está estrictamente prohibido según la ley andar prestando este servicio en una unidad que ande con vidrios polarizados. Por eso los operativos de la inspectoría del Instituto Hondureño del Transporte están orientados a verificar que toda unidad que ande con vidrios polarizados es decomisada. Y se le obliga a que quiten ese papel polarizado. No se multa, pero sí se decomisa hasta que quiten eso. Entonces el llamado es que no esperen que les decomisen la unidad, sino que ellos mismos empiecen a quitar eso porque vamos en la dirección de poner a orden. Este año vamos a estar sumamente estrictos, vigilando cada unidad, anden con las llantas que tengan las condiciones porque muchas veces las andan muy lisas. Y eso tenemos la orden en la inspectoría que no lo debemos permitir. Además, andan algunos vehículos con los vidrios quebrados y andan con un montón de cinta o papel. Eso tampoco, la unidad que ande así se va a decomisar. Otra cosa, dígame. ¿Para quiénes va a aplicar exactamente para que la gente que está escuchando y viendo a través de HCH en este momento la noticia sepan que deben de retirar estos papeles polarizados de sus vidrios? Para tanto buses como taxis, todo el transporte urbano, el transporte interurbano, allí vamos a verificar con las autoridades que nos dan estas órdenes. Pero con el transporte urbano va puntual a buses, taxis y mototaxis. Muchas gracias al coronel Lobo del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, explicando qué va a tomar de medida el instituto con el fin de cuidar la seguridad de las personas que viajan adentro de estas unidades. Con este informe en cámara de Gerson López, les informo Nirvana Velásquez.